Paramount ya trabaja en un live-action híbrido de Rugrats. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Alberto Torres y entramos directo con la información. El medio Deadline dio a conocer la noticia este 2 de octubre. Los Rugrats, o Aventuras en Pañales como se conoce en México, tendrán una película híbrida entre live-action y CGI, que será dirigida por Jason Moore. Aventuras en Pañales, o Rugrats, se estrenó el 11 de agosto de 1991 y terminó el 1 de agosto de 2004, llegando a 9 temporadas y 174 episodios. Fue el primer Nicktoon en tener una película basada en el show, Rugrats la película, que se estrenó en 1998 y que, como dato curioso, fue la primer cinta animada que no era de Disney en llegar a 100 millones de dólares en Estados Unidos. En 2003 se estrenó All Grown Up, o Rugrats Crecidos, como se conoció en Latinoamérica, que solo llegó a 55 episodios en 5 años que duró y que nos muestra a la pandilla en su época preadolescente. En 2021, Paramount relanzó la franquicia, con un reboot en animación totalmente digital en 3D, que con dos temporadas ya tiene 46 episodios. La serie de Rugrats fue creada por Arlene Klaski y Gabor Shuppo, creadores del estudio de animación Klaski Shuppo, que trabajó en 48 episodios de Los Simpsons, entre la segunda y la cuarta temporada, sin olvidarnos de Paul Germain, el tercer co-creador. Jason Moore, quien está al mando de la nueva cinta, es conocido por dirigir Pitch Perfect de 2012, Sisters de 2015, protagonizada por Tina Fey, Amy Poehler y Maya Rudolph, y recientemente la comedia de acción de Amazon Prime, Shotgun Wedding o Una boda explosiva, estelarizada por Jennifer López y Josh Duhamel, además de la actuación de Lenny Kravitz. Cuéntanos, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Te gustó la animación de la más reciente serie? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal, y no olvides que para conocer más del cine debes seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alberto Torres y nos vemos en el próximo video.